Netanyahu terminará hecho polvo. Y es que los nuevos misiles kamikaze, suicidas iraníes, terminarán explosionando en las unidades militares sionistas y llevarán a Israel a fracasar en sus políticas neoliberales e imperialistas. La expansión de Netanyahu sobre Teherán terminará bloqueada. Sucede que el misil cuenta con características similares al Lancet ruso, con una autonomía de vuelo de entre 30 y 60 minutos. Es capaz de acabar en un radio de acción de 40 kilómetros. ¿Qué sucederá con los drones suicidas iraníes y cuándo lo empezará a implementar Teherán con Israel? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Netanyahu quiso jugar con fuego. E Irán le está reservando un nuevo arsenal de drones kamikaze suicidas con los que puede implosionar el país y los principales complejos militares. Las capacidades de la nueva arma serán demasiado para el escudo de hierro. Resulta que el dron es capaz de sostener en vuelo hasta 60 minutos con una carga explosiva de 6 kilogramos, de tal manera que podrá funcionar como una munición merodeadora con muchas potencialidades al impactar contra el objetivo marcado. Se trata de un tipo de proyectil que sobrevuela una zona hasta que el objetivo se expone. En ese instante, se lanza encima y explosiona. Con esa capacidad, el dron puede hacer trizas todas las pretensiones que Teherán tiene marcado en Israel. Al extremo que conoce dónde están situadas sus principales bases militares y subestaciones subterráneas de armamentos, centrales nucleares y principales infraestructuras críticas que protegen Netanyahu. Por tanto, los nuevos vehículos voladores no tripulados serán fulminantes con Tel Aviv. Al mismo tiempo, Teherán no ha dado a conocer el nombre que llevará el artefacto, pero sí divulgó las prestaciones del nuevo modelo, similar al dron Sala-Lancet de fabricación rusa. Y es que la Guardia Revolucionaria iraní buscó fabricar un arma que fuera de fácil movilidad y traslado. Con el dron iraní, puede variar las coordenadas de vuelo y fluctuar el tiempo en actividad a partir de las misiones encomendadas. De tal manera que en un radio de 40 kilómetros, es capaz de reaccionar al objetivo enemigo y explotarlo. Asimismo, según informó la agencia de noticias iraní Taznim, este nuevo dron suicida mejorará considerablemente la capacidad de combate de las tropas terrestres. Además, se empleará en operaciones de contraemboscada, por lo que planifican hacer caer a todas las tropas israelíes. También pretenden utilizar la tecnología en función del combate y, por ende, le ubicaron un sistema electroóptico y una cabeza explosiva integrada. Esto hace que el proyectil tenga mayor capacidad de impacto. Incluso su tamaño ayuda para que pueda ser transportado por las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria de Teherán, al tiempo que es poco perceptible, parecido al tamaño de los anteriores modelos Meraj 521 o el dron Sina. Sin embargo, Netanyahu ya escuchó de la nueva arma y teme a la seguridad de sus fronteras armadas, inclusive de sus infraestructuras militares y económicas. Sucede que la anterior respuesta de Teherán a los sucesos de Damasco ha perfilado un nuevo orden mundial en el Medio Oriente. La reacción de Irán abrió las puertas a un suceso histórico. La nación islámica no permitirá más sometimiento ni de Netanyahu ni de los gobiernos sionistas. Por tal motivo, aunque permanece bloqueado para la importación de insumos que contribuyan a la producción de armas, acaban de construir un dron kamikaze suicida que hará añicos a Israel. Por otra parte, superan la gran inversión de los últimos años en el desarrollo de drones kamikaze como el Shahid 131 o el Shahid 136. Resulta que el dron suicida será lapidario y fulminante para Israel. Quisieron frenar con sus políticas sancionatorias a Teherán para evitar la construcción de estos drones. Y les salió mal. Acaba de burlar las medidas dictadas por los departamentos de Estado y del Tesoro estadounidenses en coordinación con el Reino Unido y Canadá. Han construido un gran kamikaze. Tal es así que desde Washington, Brian Nilsson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, comentó. El Ministerio de Defensa iraní sigue desestabilizando la región y el mundo con su ataque sin precedentes contra Israel. Además manifestó. Irán continúa con la proliferación de vehículos aéreos no tripulados y otro material militar peligroso a representantes terroristas. Usan este pretexto para intentar someter a Teherán y evitar que avance en sus proyectos innovadores y tecnológicos. Incluso sancionó a dos empresas y un buque implicados en el envío de mercancías iraníes. Tal es así que Nelson declaró. Estados Unidos, en estrecha coordinación con nuestros socios británicos y canadienses, seguirán utilizando todos los medios disponibles para combatir a quienes financian las actividades desestabilizadoras de Irán. Sin embargo, el tiro le salió por la culata. Sucede que los iraníes acaban de sacar un nuevo modelo que será letal para los sionistas e imperialistas. La operación Verdad, desarrollada por Teherán hace unas semanas, les propició más fuerzas para crear nuevos armamentos. Ese es el caso del dron suicida. Sucede que la empresa Modafi apoyó a la Guardia Revolucionaria iraní y desempeñó un papel clave en el diseño, desarrollo, fabricación y venta de miles de aviones no tripulados de Irán para emplearlos en todas sus operaciones bélicas. Sin dudas, están pertrechando a Teherán y a su vez la nación islámica se está fortificando con un nuevo arsenal capaz de frenar a Netanyahu. De esta forma, el nuevo dron suicida está inspirado en la técnica de las aves rapaces. Merodea, encuentra y ataca. A su vez, ejecuta un descenso sin retorno. Y es que al tratarse de un dron suicida, el único objetivo es hacerse con la presa, por lo que llega a ser más eficaz. De hecho, fue representado por la temida Guardia Revolucionaria iraní. Su sede, que es el cuerpo militar de élite del régimen de los Ayatolas, objetivo de los últimos ataques de Netanyahu. Por consiguiente, el vehículo volador no tripulado fortalece las tropas terrestres de la República Islámica y enciende las alarmas dentro de Israel. Al mismo tiempo, será un modelo que construirá en grandes cantidades para pertrechar a toda la armada activa. Además, pretenden usarlo en todas las acciones operativas de combate y contra las huestes sionistas. A partir de su gran capacidad de explosión y autonomía, el nuevo dron será un peligro inminente para Netanyahu y su cúpula militar, sobre todo porque no podrán detener su vuelo bajo, capaz de burlar cualquier sistema defensivo antiaéreo. Sin dudas, Irán se la planta a Tel Aviv y pone en dudas su seguridad. Un dron presentado por la Guardia Revolucionaria posee el seudónimo de suicida y será capaz de hundir cualquier objetivo contra el que explote. Irán demostró su destreza militar. Ahora, lo que se viene encima de Tel Aviv serán los nuevos misiles iraníes. Explotará Netanyahu. Activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande